Este es Siloé, Siri TV para el mundo entero, amenaza de lluvia acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica, hoy sábado 4 de julio de 2020. Este es Siloé, Siri TV para el mundo entero. Fuerta amenaza de lluvia acá en Siloé. Amenaza de lluvia acá en Siloé, hoy sábado 4 de julio de 2020. Amenaza de lluvia acá en Siloé esta tarde. Desde este 4 de julio de 2020, día de fiesta en los Estados Unidos, día de la independencia norteamericana. Perro jugando, pasando del río Caña Veralejo. Este es el río Caña Veralejo. Siloé, Siri TV para el mundo entero, amenaza de lluvia esta tarde pues acá en Siloé, tarde de sábado 4 de julio de 2020.